Diga. Hola, ¿qué tal? Usted otra vez. Que se me olvidó contarte que también trabajé con tu padrino, Agustín González, en Belle Epoque, que hacía de cura, que yo decía, abajo el clero, y él decía, a que me bajo y te doy un par de hostias. Bueno, está bien, puede usted venir, pero no va a estar solo en el escenario, va a haber más actores, voy a presentarlo yo y también habrá músicos. Ah, vale, entonces me habéis cogido. Adiós. Gracias, adiós. Me han cogido.